La Iglesia y su opinión de frente al uso del agua bendita y el uso de las velas. Desde los inicios de los rituales de lo que son nuestros hermanos mayores, los judíos, han utilizado las velas y el agua como lo vemos establecido en todo el Antiguo Testamento. Si vemos en crónicas, en números, en éxodo, vamos a encontrar los diversos usos que ha tenido tanto el agua como las luces dentro de lo que ha sido el ritual y la vida de la Iglesia. Para nosotros ya en el Nuevo Testamento, los cristianos, sobre todo los cristianos católicos, utilizamos las velas como símbolo de Cristo. Cristo es la luz que ilumina el camino, Cristo es la luz que nos va a enseñar por dónde debemos de seguirle, ya que Él es la verdad y la vida. En ese sentido, entonces, simboliza las velas dentro de nuestros rituales la luz de Cristo, que nos va siempre a iluminar. Tenemos diversas utilidades, como son los vialushi, como son los lucernarios, y diversas dentro de lo que son las eucaristías, dentro de lo que son cada uno de los ritos que nosotros utilizamos, utilizamos siempre las velas, los velones, los sirios, que en definitiva siempre van a representar a Cristo, que es nuestra luz, el sol que nace de lo alto. En el caso del agua bendita, aunque ha tenido diversas distorsiones dentro del uso popular, vamos a decir así, sabemos que el agua, bendecida por Dios e indicada por Él mismo, nos va a dar a nosotros un símbolo de sanidad, un símbolo de pureza. Puesto así, siempre nos va a recordar a nosotros el agua de nuestro bautizo. Por eso se bendice el agua antes de bautizarnos, como símbolo de que vamos a ser liberados del pecado original. Luego se utiliza para la aspersión, en lo que, por ejemplo, ahora en la Semana Santa, la utilizamos para asperjar los ramos, la utilizamos para asperjar a las personas, y desde ahí siempre vamos recordando el agua de nuestro bautizo. Por otro lado, sabemos que algunas personas la utilizan de otra manera, con otra simbología, dañando ya lo que es el sentido original, siempre va a acercarnos hacia la sanidad y hacia la limpieza en el Señor. Así algunos la pueden utilizar para bien, otros distorsionadamente, como ya lo sabemos. En definitiva, vamos a siempre a tener un uso positivo. El agua de nuestro bautizo, indicado ya por el Señor desde el Antiguo Testamento, y confirmado en el Nuevo, y el uso de las velas como símbolo de Cristo que nos ilumina siempre. Este segmento llegó a ustedes gracias a Cemento Cibao.